Bien, por pedido de los suscriptores que en los comentarios dijeron otro tipo de receta, vamos a hacer una torta con ingredientes que puedan fácil conseguirlo y la pueden hacer en su casa. Solo van a necesitar harina, medio kilo de mantequilla, medio kilo de azúcar, un litro de leche, polvo de hornear y 7 huevos para hacer nuestra rica torta casera. Primero partimos los huevos y los colocamos en el recipiente, recordemos que son 7. Ahora comenzamos a batir los huevos en el recipiente usando una batidora. Como pueden ver, así debe quedar de la consistencia. Después de batir 3-4 minutos colocamos el medio kilo de azúcar. Luego de unos 4 minutos comenzamos para que se disuelva bien el azúcar junto con los huevos. Aparte comenzamos a batir el medio kilo de mantequilla con un medio kilo de azúcar. Luego colocamos en el recipiente la parte de la mantequilla con los huevos que batimos y más o menos por proceso de 3 a 4 minutos ahí revolvemos. También al mismo tiempo vamos colocando la harina para que vaya probando. Recuerden que puede ser cualquier tipo de harina. No necesario, tiene que ser una harina especial. Claro, con una harina especial pues un poquito mejor sabor, pero lo pueden hacer con cualquier harina que ustedes deseen. Miren ahí está el proceso, vamos revolviendo, dando vueltas y revolviendo. Y es que el proceso de unos 3-4 minutos, 3-4 minutos, ahí vamos colocando también el polvo de hornear. Polvo de hornear en la harina. Ahí pues les alentamos una pizquita de sal. Una recomendación, cuando les pasen la harina con un colador, ustedes ahí la van haciendo poco a poco. Para que así se quede toda la impureza y no se mezcle junto con la mezcla torta. Recuerden que esta es una torta casera, con un creyente que tenga en su hogar. La leche que estemos echando tiene que quedar para que nos quede la masa no fruta. Recuerden que el momento de charme es casi un mito de leche que estamos jugando. Van a hacer nuestra única torta casera. Recuerden que estos son todos hechos con ingredientes que ustedes tienen en su hogar. Después de revolver, más o menos por un periodo de 10 minutos, así queda la consistencia de nuestra rica torta casera. Así les debe quedar la consistencia. Recordemos que con un poquito de mantequilla tenemos que ponerle ahí en el recipiente en el cual vamos a hornear para que no se nos pegue. Colocamos harina para que no se nos pegue al momento de hornar nuestra rica torta casera. Bien, colocamos nuestra torta en el recipiente en el cual vamos a hornarlo. Recordemos que tiene que estar a 180 grados centígrados por un periodo de 45 minutos. Y después ya podemos desgustar de nuestra rica torta casera. Estos son pasos sencillos para que puedan hacerlo ustedes en casa. Recuerden que para hornarla tienen que estar la temperatura a unos 180 grados centígrados para que coloquen la torta en su respectivo horno que tengan en casa. Por un lazo de unos 45 minutos y ahí ya podemos desgustarla. Colocamos nuestra rica torta. Adiós torta, nos vemos en 45 minutos. Bien, y ahora sí hemos terminado de hacer nuestra rica torta casera. Recuerden que el glaseado es el gusto de ustedes para que la decoren. Así con estos pasos se hacen todas las tortas. Al momento de querer hacer una torta especial ya sea de naranja, lo único que se le añade son los ingredientes, pero el proceso es el mismo. Ahora es momento de desgustar nuestra rica torta. Así que, buen provecho y nos vemos en el siguiente video.